Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Alexis Canelo suena para llegar a los Pumas. El delantero argentino estaría saliendo de los Diablos Rojos en la próxima temporada, por lo que busca equipo. El futbolista argentino Alexis Canelo del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX suena para llegar como nuevo refuerzo del equipo de los Pumas de la UNAM, para reforzar su ataque de cara al próximo torneo Apertura 2022. De acuerdo a información del periodista deportivo Juan Carlos Cartagena de la cadena TUD, la directiva de los universitarios se ha unido a los interesados en hacerse del fichaje del delantero argentino de los Diablos Rojos, que ya cuenta con un título de goleo. Alexis Canelo tiene mercado, fue campeón de goleo al final de cuentas, no hay química ya con la afición de Toluca, pero es un elemento que si despierta interés en algunos otros equipos no solo. De aquí, Cruz Azul, Pumas y también en la MLS tiene mercado Canelo, fueron las palabras del periodista. De acuerdo al periodista deportivo, los equipos que han preguntado por el delantero Alexis Canelo en este mercado de pases son los Pumas de la UNAM y el Cruz Azul, por lo que es muy probable que salga de los Diablos Rojos del Toluca ya que se encuentra distanciado de la afición. Por otra parte, esta sería la lista de transferibles que sacaría Toluca. El técnico de Toluca, Ignacio Ambriz, está demostrando que armará un equipo muy competitivo para la siguiente campaña, pues hasta ahora lleva cuatro fichajes y va por más. Para que Ambriz pueda seguir llevando jugadores a Toluca, se tendrá que deshacer de varios jugadores del equipo, aunque ese no sería un problema, pues ya tendría en mente la lista de transferibles que sacará una vez finalice el campeonato. Sin duda alguna, será un equipo escarlata, totalmente distinto al que vimos esta temporada, pues mínimo siete futbolistas estarán como transferibles. ¿Qué futbolistas estarán como transferibles? Esta es la lista de transferibles que Ambriz sacaría el término de la temporada, Brian Zamudio, Oscar Banegas, Brandon Sartiagin, Kevin Castañeda, Alexis Canelo, Ian González y Pablo González. Se podrían añadir más futbolistas a esta lista, pero por ahora, estos serían los primeros.